Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en C-SARP, donde continuamos viendo la sintaxis básica de este lenguaje de programación. Vamos a ver en este vídeo algo muy importante a la hora de programar, vital, que son los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos que tenemos en C-SARP son los mismos que tenemos en otros lenguajes de programación. Y son muy fáciles. Tenemos el operador suma, para sumar dos o más valores numéricos, la resta, la multiplicación, que en programación es un asterisco, la división, que es una barra invertida, y aquellos que no tenéis conocimientos previos en otros lenguajes de programación, quizás el que más os pueda sorprender sea el operador residuo, también denominado módulo, que es un porcentaje. Este operador no calcula porcentajes cuando lo aplicas entre dos valores numéricos. Lo que hace este operador es devolvernos el resto de una división. La división puede ser exacta, con lo cual el operador nos devolverá cero, o la división puede ser inexacta, con lo cual el operador nos devolverá otra cifra diferente. Se utiliza más de lo que podáis pensar en principio. Haremos ejemplos prácticos a lo largo del curso, donde tengamos que utilizar este operador residuo módulo, y si no se utilizara, no habría forma de realizar ciertas cosas. Hay que señalar que en C-SARP estos operadores aritméticos han de aplicarse con valores numéricos. Si los aplicas con valores de texto, es decir, si intentas multiplicar dos textos, dos palabras, o dividir dos palabras, no tiene sentido, pero si lo intentas te va a dar un error de compilación. Pero hay un operador que es una excepción a esta regla, el operador suma. Este operador suma también se utiliza con valores de texto, porque da mucho juego. Sirve para sumar, como hemos dicho, dos o más valores numéricos, pero también sirve para hacer lo que se llama concatenación de strings. ¿Qué es esto de la concatenación de strings? Pues unir dos o más cadenas de texto entre sí. También sirve para concatenar strings con valores numéricos. Es como una especie de pegamento que une textos que puedan estar separados y que puede unir también textos con valores numéricos. Vamos a ver ahora después también ejemplos donde podamos aplicar esta concatenación de strings. Y luego también hay que señalar que estos dos operadores, el operador suma y el operador resta, cuando los duplicas funcionan a modo de incremento y decremento. Es decir, cuando tú a la hora de programar pones más más o pones menos menos, estás utilizando lo que se llaman operadores de incremento más más o decremento menos menos. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues esto lo que hace es sumar una unidad a un valor numérico o restar una unidad a un valor numérico. Y esto también a la hora de programar se utiliza muchísimo, sobre todo en condicionales y en bucles. Todavía aún más con los bucles. Y luego también hay que señalar que estos operadores aritméticos, el más y el menos, se pueden conjugar con el igual y a continuación un valor numérico, el que quieras. Por ejemplo, más igual 5 o menos igual 9. Y así pues con los valores numéricos que quieras. ¿Qué es lo que hacen estas expresiones? Bueno, pues la primera de ellas estaría incrementando un valor numérico en 5 unidades y la segunda estaría decrementando o restando un valor numérico en 9 unidades. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver todo esto con ejemplos que es muy fácil. Para ver cómo trabajan los operadores aritméticos, yo voy a seguir con el mismo proyecto. De momento no hace falta crear otro proyecto. Sí, lo queréis hacer perfecto, pero no es necesario. Lo que sí voy a hacer va a ser borrar todo el código que tenemos dentro del método main, es decir, todo el código que se encuentra entre la llave de apertura y de cierre de este método. Y aquí pues vamos a empezar a trabajar con operadores. Por ejemplo, ¿cómo haríamos una multiplicación? No tiene ningún misterio. Console.write para poder ver el resultado de la multiplicación en consola. .writeLine, por ejemplo. Y aquí pues utilizamos el asterisco como hemos visto. Si queremos hacer una multiplicación, por ejemplo, 7 por 5 y ya está. No tiene más misterio. Si guardas y ejecutas, control F5, inicia la consola sin depurar, pues verás cómo en breve aparece la consola con el número 35. Pues aquí tenéis la multiplicación y así con todos los operadores que hemos visto. El más, el menos, la división, etc. Incluso puedes conjugar dos o más operadores las veces que quieras. 7 por 5 por 3. Bueno, pues no tiene ningún misterio. En este caso 105. Un pequeño matiz que sí conviene tener en cuenta a la hora de realizar divisiones es el siguiente. Mirad, si yo divido 5 entre 2, pues esto debería dar 2 con 5. Sin embargo, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, nos daremos cuenta de que no es así. La consola nos está devolviendo un 2. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues lo que ocurre es que si SAR, esto es algo que también hacen otros lenguajes de programación, pues sabe perfectamente que 5 y 2 son dos valores de tipo entero. Y lo que hace es ofrecer un resultado del mismo tipo. Es decir, ofrece un resultado de tipo entero. Sin embargo, si convertimos estos valores de tipo entero en valores de tipo decimal, de esta forma, 5,0 entre 2,0, que es lo mismo, porque 5,0 y 2,0 es lo mismo que teníamos. Sin embargo, al hacer esto y ejecutar, sí que nos ofrece 2,5, que sería el resultado correcto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues lo mismo que con los enteros. Si SAR, el compilador, sabe que estos dos valores numéricos son decimales y el resultado lo ofrece en decimal. Por cierto, como vimos en el vídeo anterior los tipos, sabemos que para los decimales tenemos varios. Tenemos el flute, tenemos el double, tenemos el decimal. Bueno, pues concretamente el compilador considera a estos dos valores de tipo double. No los considera de tipo flute. Y esto lo hace por una cuestión de optimización interna. Simplemente que lo sepáis. No tiene mucha importancia a estas alturas del curso, pero conviene saberlo. Y también conviene saber que si combinas, es decir, si tú le dices a SISAR que te divida un entero entre un decimal, ¿cuál será el resultado? Bueno, pues aquí el resultado va a ser siempre decimal. Es decir, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues detecta que uno de los valores es decimal y el resultado que nos ofrece, pues también es decimal. Da igual que sea el primero decimal, el segundo entero, que viceversa. En cuanto al operador residuo que hemos visto antes, pues mirad, lo vais a entender rápidamente. Vamos a decirle, por ejemplo, 9 residuo 3. Así es como se utiliza el operador residuo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a devolver este programa? Nos va a devolver 0, porque está dividiendo 9 entre 3 y mirando cuál es el resto de esa división. 9 entre 3 es igual a 3. 3 por 3 es 9, a 9 es 0. Ese 0 es el que nos devuelve. Si guardamos y ejecutamos el programa, pues como podéis observar, efectivamente así es. Pero, si cambiamos este 3 por un 4, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver un 1. 9 entre 4 es igual a 2. 4 por 2 es igual a 8, a 9 es igual a 1. Entonces eso será lo que nos devuelve. Ahí está. Como podéis observar, nos devuelve el resto de una división. O bien exacta o bien inexacta. Espero que ahora, aquellos que no lo conocíais, lo hayáis entendido. Pero lo que más me interesa de este vídeo, sobre todo... Lo que más me interesa que veáis, sobre todo aquellos que no tenéis conocimientos previos en programación, es el tema de la concatenación de strings. Y además aquí, Csarp introduce una pequeña novedad que no tienen otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java. Así que aquellos que se han saltado este vídeo creyendo que lo saben todo, pues esto se lo van a perder. Lo utilizaremos más adelante en el curso y me dirán que no lo he explicado. Pero vamos a ello. Vamos a declarar una variable de tipo entero a la cual llamamos edad y que vamos a iniciar en 19. Y ahora vamos a imaginarnos que queremos que este programa nos devuelva un mensaje en consola que diga, por ejemplo, tu edad es de 19 años. ¿Cómo hacemos eso utilizando la variable edad? Pues con la concatenación de strings. Aquí es donde entra en acción el operador más, pero con valores de texto y valores numérico a la vez. Sería algo parecido, o exactamente igual, no parecido a lo que vamos a hacer ahora. Console.WriteLine y aquí, pues entre comillas, el mensaje que queremos que salga. Vamos a decir, tienes una edad de, y aquí es donde entra en acción el operador más. Porque tenemos que concatenarlo, unirlo con la variable edad. No hemos terminado el programa, pero vamos a dejarlo de momento así. ¿Qué creéis que va a devolver este programa? Pues nos va a decir, tienes una edad de 19. No de 19 años, simplemente de 19. Guardamos, ejecutamos con control F5 y fijaos como efectivamente así es. Tienes una edad de 19. Bueno, pues aquí estamos viendo en acción cómo funciona el operador más cuando se utiliza con valores de texto. Une, como si fuese una especie de pegamento, pues lo que es un stream, una frase, unas palabras, con, en este caso, valores numéricos, con lo que hay almacenado en la variable edad, que es un 19. Si queremos que nos diga, tienes una edad de 19 años, podemos seguir concatenando. Allí donde quieras concatenar, debes utilizar el símbolo más. Y aquí, pues podríamos decirle esto. Tienes una edad de más, edad más, años. Los valores de tipo string, siempre entre comillas. Y los valores numéricos, evidentemente, sin comillas. O los nombres de las variables, sin comillas. Una cosa es un texto y otra cosa es el nombre de una variable que hemos declarado previamente. Guardamos, ejecutamos y vemos como el mensaje es. Tienes una edad de 19 años. Bueno, pues aquí, como podéis ver, el operador más funcionando como concatenador. Esto es muy común a la hora de programar en cualquier lenguaje, utilizar la concatenación. Sin embargo, se considera algo confuso. A ver, para los que programamos desde hace un tiempo, pues ya estamos muy familiarizados con ello, ¿no? Pero sí que puede resultar confuso, sobre todo para aquellas personas que comienzan. Bueno, pues Csarp introduce una novedad, que es la interpolación de strings. Que consiste en hacer esto mismo, concatenar strings, pero sin utilizar el operador más. Para que resulte menos extraño, más legible. Y además, a la hora de compilar el programa y ejecutarlo, es más eficiente y más rápido. Yo a lo largo del curso veréis que a veces utilizo, pues, esta forma de concatenar strings, porque estoy muy acostumbrado a ella. Y otras veces utilizaré la interpolación de strings. Pero, ¿cómo se hace eso? Pues mirad, vamos a comentar esta línea de código y la vamos a repetir, pero utilizando la interpolación de strings. Y así podemos ver las diferencias que hay entre ambas líneas de código, ¿no? Entonces, console.WriteLine y la... aquí irían los paréntesis, perdón. La interpolación de strings consiste en lo siguiente. Antes de comenzar el string, utilizamos el símbolo $. Y ahora abrimos las comillas del string. Y aquí, pues, haríamos lo siguiente. Tienes una edad de... Ahora es cuando vendría la concatenación de strings con la variable edad. Bueno, pues ahora se abre llave y dentro de las llaves, la variable que vamos a utilizar, en este caso edad, y a continuación de las llaves, seguimos escribiendo. Por ejemplo, años. Esto es lo que se denomina interpolación de strings. Si guardamos cambios y volvemos a ejecutar... Se me ha olvidado el punticoma, perdonad. Aquí al final se me ha olvidado el punticoma. Guardamos, volvemos a ejecutar, vemos como el resultado es exactamente el mismo que con la primera expresión. Son dos formas diferentes de hacer lo mismo. Esto no existe en otros lenguajes. En Csar, sí. Y vamos a ver ahora el operador incremento y el operador decremento. Es muy sencillo. Mirad, si nosotros después de haber declarado una variable y después de haberle dado valor, edad igual a 19, si en cualquier punto del código nosotros introducimos esta expresión, bueno, pues aquí estáis viendo el operador incremento en acción por primera vez. Tener en cuenta que el flujo de ejecución del programa va de arriba a abajo, como indiqué en el vídeo anterior. Eso quiere decir que cuando el flujo de ejecución del programa llegue a esta línea, ha leído que edad es igual a 19, pero aquí ha leído también edad++. Tal y como os he dicho anteriormente, este operador incremento incrementa en una unidad un valor numérico. ¿Qué mensaje nos debería devolver el programa cuando lo ejecutamos? Bueno, pues tienes una edad de 20 años, porque cuando llega aquí sabe que edad ha sido incrementado en 1. Valía 19, se incrementa en 1, vale 20. Guardamos, ejecutamos y vemos como efectivamente nos dice que tienes 20 años. Ahora bien, este operador incremento se puede utilizar como sufijo, que será como se utilice la inmensa mayoría de las veces, es decir, como lo estoy utilizando ahora, pero también se puede utilizar como prefijo. Y ahí las cosas pues cambian un poco. Vamos a complicar la cosa. Vamos a eliminar este incremento que hemos puesto aquí, de edad++. Vamos a comentar la segunda línea de código y quitamos el comentario de la primera. Entonces, de momento, para no perdernos, si ejecutamos el programa, tienes una edad de 19 años. Hasta aquí, nada nuevo. Pero, ¿qué ocurre si yo, donde estoy utilizando esta variable, pongo++? ¿Qué creéis que debería devolvernos este mensaje? Tener en cuenta que aquí estoy utilizando el operador incremento. Pues podríais pensar que nos va a devolver tienes una edad de 20 años. Sin embargo, no es así. Nos va a devolver tienes una edad de 19 años. Porque igual que el flujo de ejecución va de arriba a abajo, la lectura del código va de izquierda a derecha. Y lo que va a hacer el programa va a ser escribir. Tienes una edad de, tal cual, y aquí, edad. Y la edad, ahora mismo, de izquierda a derecha es 19. Primero, escribe la edad, 19, después la incrementa, pero después nos pone años. Y en ningún momento le hemos dicho que imprima la edad con ese incremento. Sé que es un poco confuso, pero conviene ir familiarizándose con estos comportamientos. Si nosotros ejecutamos el programa, fijaos como nos dice, tienes una edad de 19 años. Si tú quieres hacer operaciones de este tipo, cuando hay una lectura de izquierda a derecha, pero quieres que se incremente, utiliza el operador incremento como prefijo. Como la lectura va de izquierda a derecha, lo primero que va a hacer va a ser incrementar. Y después, una vez que ha incrementado, escribe la edad. Ahora sí que nos va a decir, tienes una edad de 20 años. Efectivamente así es. Entonces casi nunca vas a ver el operador incremento o decremento como prefijo, pero que sepas que se puede utilizar. También, por supuesto, se pueden hacer este tipo de operaciones. Y con esto terminaremos. Edad más igual 8. ¿Qué mensaje nos va a devolver el programa ahora mismo? Bueno, pues tienes una edad de 27 años. Incrementa 19, le incrementa 8. Son 27. Si guardamos y ejecutamos, pues efectivamente así es. Y no hemos utilizado el operador decremento, pero es exactamente igual que el incremento, solo que con menos menos. Aquí lo tenemos en acción. Si guardamos y ejecutamos, tienes 18 años. Y también, pues le podemos decir, menos igual 5. Y ahora nos dirá, pues que tenemos que 14 años. Ahí está. Bueno, pues así de sencillo son en principio los operadores aritméticos. El resto de complicaciones que puedan surgir son cuestiones matemáticas. Que no tienen que ver con un curso de programación. Por ejemplo, el uso de los paréntesis. A la hora de realizar operaciones aritméticas, el uso de los paréntesis es fundamental conocerlo. Pero como digo, esto son cuestiones matemáticas en las que no voy a entrar. Doy por supuesto que lo sabéis. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces. Que os vaya bien.